El gobierno de Estados Unidos prolongó por 18 meses más el estatus de protección temporal, conocido como TPS, beneficiando a más de 330.000 migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, según lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional. Solo en el caso de El Salvador son aproximadamente 239.000 beneficiados y la extensión del TPS será desde el 10 de septiembre de 2023 hasta el 9 de marzo de 2025. Para ello, quienes deseen ampliar su estatus deben volver a registrarse durante el periodo de reinscripción de 60 días, desde el 12 de julio de 2023 hasta el 10 de septiembre del mismo año. Esto permite a los migrantes permanecer de forma regular en el país norteamericano. Durante el mandato del expresidente Donald Trump, se realizaron varios intentos para eliminar el estatus de protección temporal, generando demandas judiciales por parte de organizaciones en defensa de los migrantes. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.